Hola, hola, soy Iz y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender esta canción de Matiz, se llama Ay, Ay, y ustedes me la pidieron acá, estoy compartiéndola con ustedes. Antes de comenzar con el tutorial, recuerden suscribirse en la parte de abajo con el botón rojo, activan las notificaciones y así van a poder aprenderse tutoriales nuevos cada semana. Sin más preámbulos, comencemos. Tenemos entonces cuatro acordes que vamos a usar, el primero es el de Do, lo hacemos pisando la cuerda número 1 espacio 3, Do. Luego vamos a hacer Mi menor, para Mi menor pisamos la cuerda 3 espacio 4, cuerda 2 espacio 3 y cuerda número 1 espacio 2, Mi menor. Luego vamos a hacer Re menor, pueden hacer, si quieren Re menor 7 se escucha más lindo, se escucha más parecido a la canción, tendremos cuerda número 4 espacio número 2, cuerda 3 espacio 2 y cuerda número 2 espacio 1, así sería Re menor. Si quieren que sea 7, pisan la cuerda número 1 en el espacio número 3. Y por último hacemos Sol. Para Sol pisamos la cuerda número 3 espacio número 2, cuerda número 1 espacio 2 y cuerda 2 espacio 3, Sol. Y el ritmo que vamos a hacer es apago, rasgue abajo, rasgue arriba, apago y abajo. Do, Mi menor, Re menor y Sol. Y otra vez. Se vuelve a repetir lo mismo. Y eso sería todo amigos, espero poder escuchar sus increíbles versiones, recuerden que me las pueden enviar a mi Instagram que es arrobaicedortega y no siendo más que tengan momentos super lindos del resto de su día. ¡Chao!